Bien, Alejandro Montoya ha venido de los Estados Unidos desde hace muy pocos años y está de candidato a la presidencia de la República por Acción Popular. Jano, rápidamente, ¿cómo has encontrado Acción Popular? ¿Y qué te motiva, te reitero la pregunta, a ser candidato a la presidencia? Bueno, he estado visitando las bases, esta semana estoy yendo al norte, voy a llegar hasta Chiclava y Piura, pasando por Chimbote, la próxima semana voy a estar en Arequipa, el día 16, de ahí a Moqueo de Tacna. ¿Qué es lo que he encontrado? Una necesidad de la militancia de que la lampa esté en las urnas, y ese es mi compromiso de esta candidatura, no estoy buscando ningún trampolín, estoy buscando de que tengo esta propuesta, y esta propuesta es la que deseo que sea de Acción Popular, algo hemos estado conversando anteriormente sobre ella, y creo bastante interesante, y es lo que llevo, comenzamos, yo no voy a dar un discurso, voy a mostrarla y a recoger, y eso me está, digo, estoy haciendo lo correcto, la gente está nuevamente creando efervescencia, quiero tener el partido como en el año 80, en la cual había una efervescencia, era difícil entrar a los locales porque estaba mucha gente, hay una gran necesidad, están en búsqueda de un líder que conduzca al partido nuevamente al gobierno, y creo que con la propuesta y con nuestra trayectoria de honestidad y de no escándalos de corrupción que Acción Popular no ha tenido en su historia de que ha gobernado el país, yo creo que lo vamos a poder lograr, es nomás poder tener y llegar a toda, no solamente a la militancia populista, sino a la ciudadanía en general con estas propuestas, porque queremos un mejor Perú, y es por eso que decimos aquí como eslogan al Perú, cámbialo tú, porque es obligación de cada uno de los peruanos ser conscientes de por quién votar en abril de 2011. Muy bien, Jano, muchísimas gracias por tu participación, nuestras felicitaciones por haberte patriótica y axiopopulistamente haberte comprado el pleito, porque no es fácil, ya no está Fernando Belaunde, que era la gran locomotora, pero digamos, es comprarse el pleito que es el ejemplo, de él y muchos más, pero es muy valioso lo que estás haciendo, no solamente por un partido como Acción Popular, sino digamos por la consolidación del sistema político en el país, un hombre empresario que del extranjero regresa a su patria, a entrar nuevamente a la política es meritorio. Te felicitamos. Gracias. Amigos, han sido muy amables, tengan ustedes muy buenas noches, doy pase a Jorge Luis Díez Canseco y Cecilia Perea. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.